¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! Bienvenido a la matutina de adolescentes y prepara lápiz y papel. El increíble laboratorio de Dios. Muy buenos días para todos. La matutina para hoy se titula El Verdadero Best Seller. Segunda de Timoteo 3.16 dice lo siguiente. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. ¿Estás listo? ¡Vamos a comenzar! Leer es un hábito transformador. Además de mejorar nuestra capacidad argumentativa, enriquece nuestro vocabulario y aumenta las conexiones neuronales de nuestro cerebro. Con el fin de evaluar otros beneficios de actividades como la lectura, unos investigadores utilizaron datos de 294 personas mayores de 55 años. Los participantes fueron sometidos a pruebas cada seis años. Además, tras su muerte, se examinaron sus cerebros en busca de signos físicos de demencia. Los resultados revelaron que quienes realizaban actividades de lectura o crucigramas tenían un ritmo de deterioro de la función cerebral un 32% más lento. Pero, ¿puede cualquier tipo de lectura aportarnos beneficios reales? La verdad es que hay lecturas que no son saludables ni edificantes. ¿Quieres una fuente siempre segura, inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender y corregir? Esta fuente es el libro de los libros, el bestseller más vendido de todos los tiempos. ¿Sabes cuál es? ¡Correcto! ¡La Biblia! ¿Qué te parece reservar un momento cada día para el estudio de la Biblia? Aprovecha los beneficios reales de una lectura edificante y transformadora. Mañana, te espero para que sigamos conociendo el fascinante Laboratorio de Dios. ¡Fue divertido! Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia. Amistad, salud, creacionismo y mucho más. El increíble Laboratorio de Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!